Siete de la tarde, tres minutos. La fiscal de alto auspicio, Virginia Aravena, confirmó a Bio Bio, la radio, que hay tres cuerpos de extranjeros asesinados en medio del desierto que no han sido reclamados. Además, insistió en la necesidad de obtener recursos para combatir el crimen organizado, el crecimiento de las tomas y también los campamentos, entre otros puntos. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio, en Iquique, nos cuenta más. La fiscal jefe de alto auspicio, Virginia Aravena, en conversación con la radio, dio a conocer una serie de situaciones complejas que está viviendo la comuna debido al crecimiento exponencial de la población, la instalación de bandas de crimen organizado en campamentos y tomas irregulares y la falta de recursos con la que cuenta tanto la fiscalía como Carabineros, a pesar de la entrega de Radio Patrulla, su implementación sigue siendo corta, indicó la cantidad de recursos que la comuna necesita. Por ejemplo, faltan más Carabineros, hay Radio Patrulla, pero no hay quien obtenga, no hay funcionarios policiales para esos vehículos. Tampoco los funcionarios policiales tienen en su implementación de vestuario, por ejemplo, cámaras GoPro, como ocurre en otras partes del país, o las Radio Patrulla y Fulgores tampoco tienen cámaras que puedan ser medios probatorios. La comuna de alto auspicio tampoco tiene cámaras de seguridad instaladas, todavía hay un proyecto que está incipiente en esa materia. Indica la fiscal que es bastante preocupante la situación por la cantidad de personas extranjeras que están indocumentadas y que se desconoce su origen. Nos dio un dato, además, hay tres cuerpos de extranjeros fallecidos encontrados asesinados en medio del desierto, cuerpos que se encuentran en el servicio médico legal de Iquique y que no han sido reclamados. Uno de ellos se fue encontrado amarrado en medio del desierto hace algunos meses, 13 cadáveres que no han sido reclamados. Indica la fiscal que es preocupante la situación en alto auspicio por la serie de delitos que incluso superan a los de Iquique y a pesar de que la población es mucho menor y trabajan tan solo con cuatro fiscales para más de 14.000 causas que se van acumulando en dicha comuna. En Iquique, Vivo Vivo, la radio.